Buenos días, nos encontramos hoy, 10 de septiembre, en el Colegio Alfonso X el Sabio. Hoy ha dado comienzo el curso escolar 2018-2019. Desde el Ayuntamiento se ha estado trabajando con la Concejalía de Infraestructuras, Medio Ambiente y Obras, intentando arreglar los centros escolares durante estos últimos 15 días. También se han mejorado los colegios que no tenían una accesibilidad en la entrada de los colegios, como ese Jesús Navarro o el Padre de Ión. También comentar que el Consejo Escolar en junio aprobó los días no lectivos, que he recordado a otros papás, que son tres este curso escolar. Es el día 2 de noviembre, que es el Puente de Todos los Santos, el día 7 de diciembre, que es el de la Constitución, y el lunes 18 de marzo de 2019, que es el Puente de San José. Es para recordar a todo el mundo. Más o menos, esta matriculación este año ronda unos 5.000 alumnos. El inicio no ha habido ningún problema. Está la policía coordinando la entrada de los colegios. Y nada más, yo tengo aquí a Dani, que va a explicar un poquillo las actuaciones que se han hecho en su colegio este año. Muy buenas, buenos días. Nada, comienzo este curso como director del Colegio Alfonso X el Sabio, con el equipo directivo, con José Luis, jefe de estudios, y Estefanía, nueva secretaria, y hemos comenzado con toda normalidad. Afortunadamente tenemos toda la plantilla de maestros y contamos con una buena matrícula este curso. Y además estrenamos pista deportiva, que tenemos aquí detrás, que la consejería nos permitió hacer la obra durante este curso y el colegio ha pagado toda esta pista. Y además el AMPA ha colaborado para plantar una línea de árboles, intentar que tengamos un espacio un poco más verde en el centro. Ahora son chiquitines todavía los árboles, pero poco a poco irán creciendo y conseguiremos buenas sombras. Y un poco siguiendo en esa línea que hemos terminado en el colegio, de seguir apostando por el deporte, por los idiomas, y por escuchar un poquito a la comunidad educativa y seguir creciendo dentro del colegio. Contentos con el inicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!